¡Aaah! ¡Boo! ¡Shit! ¡Aaah! Hola, bueno, no sé qué, chicos, estamos en un nuevo video, y hoy, chavales, estamos en un video donde vamos a ser un ninja profesional, porque estamos en Sword with Sauce y... vamos a liarla mucho. Pues bueno, se trata de un juego en el que tenemos que acabar con todos los malos, ¿vale? Siendo un ninja con diferentes armas y tal, ¿vale? Con armas, con katanas, con lo que quieras, ¿vale? Tenemos que acabar con todos los malos y si acabamos sin que nos pillen, sin que nos maten, bueno, a ver, nos pueden pillar y reventarlos, pero si nos matan pues estamos en la mierda, ¿vale? Esa es la cosa. Hoy vamos a jugar el nivel este de mansión, ¿vale? Si veo que os gusta mucho el video jugaremos otro nivel, así que apoyadlo con un pedazo de ahí más de 20 mil likes para más, y hoy empieza un ninja profesional. A ver, estas son las cosas que voy a tener al principio, ¿vale? Bueno, voy a tener mi espada, luego también tengo shurikens, también tengo aquí dardos, tranquilizantes, vale, vamos a cambiarnos las cosas que creo que no puedo cambiar. Me voy a poner una pistola, una pistola básicamente por si acaso, ¿vale? O sea, por si acaso nos la lían, ¿vale? Así que vamos a empezar y empezamos en la mansión. Tenemos ahí 33 enemigos y bueno, de momento no me han detectado, o sea, si me detectan nada más empezar, tenemos un problema. A ver, visualizo ahí a un tío, eh, no sé qué hacer, sinceramente. Eh... A ver, voy a saltar aquí porque quiero matar al que está aquí arriba. ¡No! ¡Me ha visto! A ver, ¿si le doy con los shurikens? ¡A tomar por el culo, chaval! Hostia, vale, esperarse porque aquí había otro que creo que no se ha enterado una mierda, eh. A ver, voy a saltar aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Oh, shit! ¡Vale! Vale, chavales, hemos matado a dos. Espérate. Vale. Ok, chavales, esta gente tiene un arma, pero de momento no me voy a pillar el arma, voy a pillar mi pistola, ¿vale? Vale, cojo la katana porque para eso soy un ninja. Vale, me acaban de pillar, bueno, me están buscando, ¿vale? Ahí pone ya el esto amarillo. No me han visto, pero me están buscando. Ya saben que hay alguien que ha matado. Bueno, nada más que entren en esta habitación van a ver toda la sangre, ¿sabes? Y que han matado a su compañero. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Shit! Me da igual que tengas un arma. Yo con mi katana te reviento. Vale, a ver, a ver, chavales. No nos pongamos nerviosos porque me quedan 28 enemigos. ¡28 enemigos! ¡Oh, Dios! Me voy, 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 me voy. A ver, chavales. ¡Cero problemas, ¿vale? ¡Cero problemas! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Pero bueno, me ha matado la mía, así que vaya mía. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! Vale, he matado a estos dos sin que me pillen. Eh, ese me ha pillado. Digo, me cago en su padre, tío. No me lo jodas. Vale, me he cargado a tres ya de momento. Aquí abajo había gente, así que voy a pillar este arma. ¡A tomar por culo, bichos! Vale, cojo katana de nuevo. Vale, me quedan 28 enemigos. Esto va a ser más difícil de lo que yo creía, ¿eh? O sea, ser un ninja profesional no es fácil. ¡Dios! ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? Porque le pillé a... ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Me quedan 23. ¡Oh, Dios! Soy el ninja menos sigiloso del mundo, pero da igual. Aquí lo que... Lo que cuenta es cargarse a todo Dios. Oh, eh, aquí hay un ninja. ¡Hola, pringao! Vale, 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 vale. Me quedan 14, chavales. Eso podemos hacerlo. Eh, a ver. A ver, voy a coger un dardo. ¡Pff! ¡Hostia, chaval! Se ha caído un picao. Vale, le voy a cortar la cabeza porque no quiero problemas yo aquí. ¡Hola! ¡Hola, amigo, ven! ¡Toma! ¡Si es que soy el mejor ninja de esta casa! A ver, ¿de qué mierdas es la mansión esta, tío? Porque vaya... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Tienen arma! ¡Tienen arma! ¡Tienen arma! ¡Me meto aquí! ¡Me meto aquí! Vale, creo que no me han visto, ¿vale? Pero... Vale, creo que no me han visto, ¿eh? Me quedan 12. Me quedan 12. Voy a poner otra... A ver, ¿qué puedo hacer? Tengo dardos tranquilizantes. Voy a ver si... ¡Mierda! ¡Shh! Chavales, tengo churikens. Tengo churikens. No hay problema. A ver... ¿Quién me está siguiendo, tío? Quedan 11, ¿eh? ¿Hola? ¡Oh, se han ido! ¡Vamos! He matado a uno, ¿eh? Vale, me quedan 10. Me quedan 10. El ninja profesional... ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Puedo verlos? ¿Por qué puedo verlos, tío? Vale, vale, vale. Aquí hay dos. Un momentito. Quiero pillar un arma, tío. ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Quedan nueve! Vale, me quedan 3 shurikens. Y creo que la katana la he perdido, ¿vale? Así que tengo la pistola y los shuriken. Vale. No hay problema. Yo creo en matar... ¡Vamos! ¡Vame! Vale, tengo la katana, chavales. ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Uh! Vale, eh. No la tienes, que de polla. Vale, vale, vale. Me quedan 6, chavales. Me quedan 6. ¡Soy el ninja! ¡Más! Zasca. Vale. Perfecto. ¡Ah! ¡Uh! Lo he matado. ¡Uh! Lo he matado, chaval. Pero qué máquina soy yo con el shuriken. No, es que soy un ninja. Es que soy un ninja. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Venga, venidme, venidme aquí. Con la katana. Os reviento. Vale, 26 enemigos, ¿eh? Me están buscando. Mira, te pillo por detrás, gilipollas. Vale, chicos. ¿Más gente? ¿Más gente? ¡Ah! ¡Mucha gente! Vale, 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 vale. Espérate. Espérate, que vengan a por mí. ¡Que venga! ¡Ay! ¡Vamos! Muerto. Bien, 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 bien. ¡Wow! Hay que tener mucha sangre fría para hacer eso, ¿eh? Para encarar a un tío que tiene una metalleta. Pero bueno. Atito Chursina. ¿Qué había ahí, chaval? ¿El ejército? Ah, una. Dos. Eh, ha desaparecido. What the fuck? ¡Vamos! Vamos, tomar por culo. La katana, la katana. ¿Qué viene uno? Venga, ven, 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 ven. Ven por ahí, ven por ahí. ¡Toma! ¡Vamos! Bien. Bien, bien, chavales. Lo estamos haciendo, tío. Me quedan 16 enemigos, ¿eh? Vale, ¿eh? A ver. ¡Hostia, chaval! Ese me está apuntando ahí. ¿Vale? Pero lo pillamos por aquí. ¡Lo hacemos él! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy, me voy. Vale, vale, vale. La hemos liado, ¿eh? La hemos liado. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me ha venido uno con la escopeta y a mí las escopetas no me gustan. ¿Vale? Me quedan 14, ¿eh? ¡Mierda! Vale. ¡Uf! ¡Qué tensión, tío! A ver. ¡Huaca! Vale. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué puedo pillar de aquí? Un dardo, un dardo. ¿Para qué quiero un dardo en verdad, tío? Voy a coger un churiken y reviento a alguien que marca por aquí. ¡Oh! ¡Puff! Ahora solo tenemos que matar a 29 personas más. Eso es pan comido. Para Tito Church. ¡Tito Church, el kamikaze! ¡Tito Church, el kamikaze! No pasa nada, chavales. ¡Eh! ¡Pero no tienes el arma, gilipollas! ¿Qué te va a servir ahora? Espérate. Siete balas, ¿eh? Siete balas. Vale, perfecto. Pillo esta ahora. Vale, 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 vale. Si lo hacemos bien, si lo hacemos bien y me organizo, lo revento, ¿eh? Chavales, soy el ninja más ruidoso del mundo. Pero bueno. ¡Vamos! Bien, 16, ¿eh? 16. Tengo 30 balas más. ¡Vamos! ¡Vamos! Me quedan 13. Me quedan 13, chavales. Esto es una masacre. 12. ¿Por aquí abajo? 11. Me quedan 11. Vale, cojo katana que vienen para acá. Me cago en su padre. Ven, 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 chulo. Chulo, chulo, ven, 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 ven. ¡No! Me he salvado por los pelos, chavales. Vale, me quedan 10. Y me salen marcados donde están, ¿vale? Vale. Cuando me quedan 10, todo es más fácil, chavales. Vale, a este lo voy a pillar. Lo voy a pillar porque va a salir por aquí el pringao. Ven, 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 ven. Vale, se va. ¡Hola! Vale, me quedan 9. Chavales, esa es la mía. Esa es la mía. Vale, aquí hay dos que no me gusta... No me gustaría meterme con ellos. La verdad, pero bueno. ¡Uy! Pero si tengo un arma con 30 balas. ¿Vale? Me quedan 7, chavales. Esto es mío. Esto es mío ya. Vale, voy a pillar a este. Vale, perfecto. Me quedan 3 balas. Vale. 6 enemigos, 3 balas, una katana. Me cago en todo. Tengo la pistola, tengo la pistola que me cogía antes. Vale, 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 vale. Vale, vale, chavales. Tengo pistola. Tengo pistola. Mato a este. Vale. Mierda, mierda, mierda. Vamos, vente. Cuatro enemigos. Pillo la katana. Madre mía, tío. Madre mía. Vale, me salen en el mapa. Hay uno aquí. A este lo voy a matar con la katana. ¿Vale? Hola, niña sensual. ¡Pum! Vale, me quedan 3. Me quedan 3. Ahora sí que sí, chavales. Esta es la nuestra. Antes me quedaron 3 y me mataron con una escopeta, ¿eh? Pero ahora, ahora, ahora eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque acabo de matar a ese tío. ¡Ja, ja, ja! ¿Vale? ¿Me queda otro aquí? ¿Vale? ¿Me queda el último? Por favor, que no tenga una escopeta, ¿eh? Tiene una escopeta. Tiene una escopeta. Tiene una metralleta. ¡Déjame! Vale, vale, vale. Necesito encontrar algo. Vale. Una escopeta. No, por favor. No quiero un enfrentamiento con una escopeta, tío. Voy a morir. Voy a morir. ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor, chaval! ¡El mejor ninja del fucking planeta! ¡Vamos! ¡Hostia, chavales! ¡Qué guapo, tío! Está muy tenso. Está muy entretenido, la verdad. Espero que os haya amorado muchísimo el vídeo. Si queréis otra parte con diferentes niveles y tal, poned el vídeo con un like, comentad y decirme qué os ha parecido. ¡Madre mía! El ninja, el ninja más ruidoso, el ninja más torpe. Yo qué sé, tío. Pero bueno, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Un like por el día del montón. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Chau!